hola qué tal estimados amigos aquí seguimos con gris for toma de contacto primeras impresiones hemos venido a taberna porque se nos ha escapado él el tiparraco ese de él d el que vendía los licores o aquí va el lío a ver aquí todo el mundo gris vamos a coger lo que hay aquí que no dicen nada que es dinerito la gente se da dinero por aquí ya hemos cogido unos cuantos montones de dinero esta es la habitación del tío no no es nos reflejamos en el espejo somos un vampiro esta es la habitación del tiparraco no me está diciendo que vaya para arriba joder parece un tanque la tía andando es para arriba de que si aquí no hay nada me dice que venga aquí pero no no encuentro pero de no me alcanzó de la guardia el charlatán esta es la que yo tengo que buscar vale el charlatán espera esta habitación amigo aquí está las caderas hay algo por aquí unos buenos que es que pedazo que eso es pan o que eso típico es que eso tiene vamos con eso con unos cuantos días no no tengo la llave a forzada cerradura vale vale llave del tabernero o todo venga esto no sabe ni bien por eso yo sabía que lo de la cerradura importante tenerlo desbloqueado a ver aquí a ver aquí a unos almacenes antiguos y para eso salí yo aquí a salir a la calle no 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 yo tengo que buscar esto aquí lo que antiparraco este que subir por estas caderitas por estas caderitas para aquí no por aquí no podemos entrar aquí sí anda ahí lo tienes antiguo vamos a coger esto antes de que carta a un alquimista de alzat me entitecen normalmente saber que no he encontrado la paz que esperaba en Serena ojo todo un lío el tío está ahí acojonado no 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 vale y ahora queda que alja habla con la gente tis vamos a hablar con la gente aquí que hay mi dedito llave del almacén del tabernero la llave que yo he abierto la puerta aquí que hay un cofrecico abrir y cerradura nivel que tricomio y sable vale todavía no lo puedo usar y a ver si subo a nivel y puedo pero podemos usar una es curioso tengo que abrir primero al compañero para yo poder coño es que no sé cómo llegar primero hay que ver aquí ah pues llega yo aquí joven baja la armadura dos puntos y baja también el esto también pero tiene más resistencia a veneno y probabilidad de botín aumenta en 10 pesado vale 2 y este vale 6 y 18 de armadura no hago esto que yo que si dan más botín pues es más interesante aunque en verdad marco de armadura osea primero tengo que ver esto en el compañero de este tipo de cosas para para yo poderme las equipar no entiendo vamos a hablar con la gente venga donde esta la gente con la gente y vale intuición no nada si nos un 25 25 25 25 25 25 25 Bueno, pues tenemos que ir a otra misión Porque hay que conseguir Tres pociones de salud Entonces vamos a buscar otras misiones Caza eléctrica, venga, a ver Caza eléctrica para abajo hay que ir Allí Ahora vengo, cuando tenga tres pociones más Más rachos Aquí va a haber lío Lively there lads and glasses I promised the march and the parents would be off before the tide New map, carried up properly That porcelain is worth more than your life ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Cómo empezó? Si te amable me preguntar Pero el del goberno no está viendo No me邀 El mayor importante member of the club, Aledo ledit for saving him in navigation, who is only a cab off. They must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. I can't have him in. I doubt that Joe is proving in defense it was. And it's been two days since I've been asleep. Of course I have to add, Zebato. Might I ask you, if you hear me, could you report onto me? Have you set sail in a clear moment? ¡Suscríbete! ¿Qué es el coche? No se ha ido de las casas. ¿Por qué? ¿Por qué este subterno de interés en la ciudad? ¿Por qué? Un grupo de hereticos están planeando a ir a la Sirena. El embajador de Tolémé me ha entrado con el trabajo de capturar. Me alegra ver que me confías y necesitas a mi consultar. Se me ocurrió que alguien le dijo a la compañía. El coche de la mujer y el padre descronto. mal interrogado contra un discurso Vale, interrogado el contrabondito sobre el hogar de ahí, vale. No, 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 no. Mi quartermaster es una deuda de un medio cruzado. Se ha dado cuenta de que un grupo de refugiados utiliza mi ship para pasar a cruzado a Teofredino. Se ha dado cuenta de que nuestros cargos han sido heldados antes de descargarse. Todo lo que no está en el warehouse, no está en el manifesto, lo que está en el docks. Así que, tus crates van a tener que esperar hasta que el siguiente ship se sale. Lo siento, Kurt. Al menos lo hemos intentado. El comando va a hacer mi cabeza. Estoy seguro de que eso es lo que quería, darnos este imposible trabajo. En este caso, vamos a tener que adoptar el manifesto a nosotros. Debería estar en la oficina de la maestra. Vale. Bueno. Hemos avanzado un poquito, ¿no? Él es un capitán, como tú. Y para interrogarse el smogler, tenemos que encontrar un camino a esta caja. A ver. A ver. A ver la misión. A ver. Eso. Aquí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Ahí estamos. No. 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 Nos estamos alejando. No. A ver el mapa. Aquí. Ahora hay posibles. Las zonas controladas por otras facciones. Un atuendo De la facción Permitirá engañar a los guardias También puede intentar entrar haciendo uso del sigilo Y como es el sigilo, tío Aquí Aquí hay opción de sigilo Atajos Ah, vale, L3 Y vamos allá, lo que se agacha es esta Vale Eso es, vamos a entrar por la puerta, vamos a ver ¿Será esta? No Vamos a guardar New safe Vamos a intentar entrar así, conseguirlo, a ver qué hace Upstairs, arriba Tío, este me ve, tío Que no van a ver, tío A este le podemos meter un trancazo, tío A ver qué hace No sé si por entrar lo podemos dejar noqueado Ya te la ha cargado, tío Bueno, vale, vale Se la ha cargado, tío Tricornio usado Pero yo no quería hacer eso, quería buscar manifiestos Tal manifiesto Aquí suena, bueno, yo mato a la gente y ya está No pasa nada Es que estoy viendo cómo funciona el juego Por lo que se ve aquí, puedes descargarte a la persona sin problema Mientras no te vean Lo de forzar la duradera viene muy bien, ¿sabes? De hecho, vamos a hacer una cosa ¡Hombre! Ah, sabe por desprimir aquí, no hay problema El torso Atuendo de viaje Este es mucho mejor Pesa algo más, pero es mucho mejor No da más armadura que este, ¿vale? Aquí hay algo más Guantes de marineros Marineros Son mejores Y la bota Botas de soldado Estas botas son mejores, ¿no? Este es mejor Vale, aquí tiene que estar manifiesto Ya debe de ser la del puerto Antes de registrar el barco La capitanía del puerto De PM, tío Se ve muy bien el cuadro, ¿eh? De allí, ¿eh? Vale Ahora tenemos que bajar Que vamos a hacer más rasgo Ese que estaba allí Que ese está muy bien puesto Podríamos salir por la ventana No me de a ti Es que, que yo que no puedo salir por la ventana Manda huevos, ¿eh? Que te voy a guardar No me fío Sí, se acrimió Los datos Uf Por aquí no podemos salir Vamos a quedarnos aquí escondidos Y cuando venga Este tío que está ahí Te van a ver Desgraciado Me empaca Ah, me cago en tu casta Este tío ahí quieto Ahí en medio Ahí en medio De huevos, ¿eh? Que nos ven, Killo Tía, el tío No lo ha visto al otro Bueno, el otro es NPC Vale que no lo vea Pero Killo Que está delante, ¿eh? Coño, no hace el ataque furtivo No, no lo hace Déjalo, déjalo Porque no hace el ataque furtivo Y no vaya a ser que aliemos Vámonos ya Vámonos ya Porque a este no hace ataque furtivo, ¿sabes? Bueno, podríamos haber resuelto también esto Pues consiguiendo el El bebedizo ese No lo hemos hecho Uy, esta gente son los más rasos Eso Vámonos Pequené No, esto no es uno más rasos Calle, calle A ver, aquí Los portadores ¿Dónde están los portadores? A ver, ahí por aquí Que hay cosillas Y otro cofre Que bien nos ha venido Lo del saquear, ¿eh? Eh, cuidado Que te puede A ver, no es pena Eso es pena Un momento Que misión tengo puesto Cazarete Que interrogan Entre un revista Sobre lo veré El Shiatan Desaparecido Mercancía De la guardia De la moneda Informa a los portadores Vamos a poner esto Porque este me está diciendo aquí algo Que informa a los portadores Prepara una bebida Con somníferos ¿Ya para qué? Desacta de los guardias Del almacén Ya lo he hecho Altero el registro del barco O sea que tengo que preparar Bueno, a la escaza herética Interroga al contrabandista Al contrabandista Sobre los herejes Lo que pasa es que aquí Prisiona Palanta a la izquierda Hay que ir Vale, aquí hay otro cofre Guantes reforzados No son mejores Que lo que yo tenía Yo creo Quédate, hombre Vale, aquí hay ¿Están contándolos? No te imagino que voy a responder sin obtener algo en excepción. No pienso de mis clientes como rey. Pero nunca voy a traer a ninguno de los tres. Es una verdadera cintura. ¿Cómo se trata de tu libertad en intercambio de tu lealtad? Dime donde puedo encontrar y abrir esta caja. Eso funciona para mí. ¡Liberamos al contralandista! ¡Venga! ¡Tenemos la llave además! ¡Liberamos al contralandista! ¡Venga! ¡Tenemos la llave además! Hasta luego, Lucas. Yo me voy yo de aquí. Tú sabes lo que haces. Yo te he abierto la celda. Tú te escapas. Lo que tú quieras. ¿Que está bloqueada? Vale. A ver. Bueno, vamos para acá. Vamos al almacén. ¿Vete al almacén? Sí. Aquí están estas gentes escondidas. Hay muchos cofres escondidos. Con cositas. A ver si consigo las porciones para hacer a los notas aquellos que se tranquilicen y dejen ir al charlatán S. Aquí están estos dos. Antes no estaban. Antes no estaban. Habéis visto. No estaban. ¿Quién está ahí? ¿Methieluminated save us? A la smogler, Cindy. El hombre a quien te refueres fue arrestado y traído a la prisión. Pero reveló que no se escondió en lugar. ¡El traidor! ¿Has ven para nos dar a la inquisición? Por favor, por favor, de desgracia en nuestras vidas. No hemos cometido un crimen. No somos heredas. No somos historiantes. En ese caso, ¿por qué es el embajador de Teleme tan preocupado con tus enseñanzas? ¿Por qué es la inquisición buscando a ti, y por qué estás escondiendo? Nuestra única error es que quería publicar nuestro trabajo. Es verdad. Nosotros presentamos nuestra investigación, pero no nos gustó el censor. Y aquí tienes el resultado. Ellos han fled todo el camino a nosotros, pensando que estaríamos seguros. Pero la inquisición quiere silenciarnos tan mal que nos seguimos aquí. No. 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 No te interrumpir la línea de bridge, no te preocupes, pero al menos estaríamos seguros. Enseñando a Asad como clandestinos, te riesgás a ser tomados por espacios. Eso sería mejor que ser burned en el sueño. ¿Has intentado hablar con los censores? Podrías. ¡Has olvidado! Ya hemos firmado una abdugación, diciendo que no hemos entendido los textos sagrados de St. Lucius. ¡Has visto que no hemos visto los textos sagrados de St. Lucius o algo más que no hemos visto en el texto sagrados de St. Lucius. ¡No sirve. No sirve. ¡Es nuestra vida, después! ¡Has visto! Bueno, no hay otra opción, sino que ir a ir y buscar un refugio en los ejércitos enemigos. ¡Puedo pedirle a ti, por favor, no nos entregamos a ellos. ¡Nos vamos a seguir en este camino! ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que es lo más justo Nos daban a elegir Y yo creo que eso está bien hacerlo Lo dejamos ahí, que se vayan y ya está Palma negra, que digas eso Es como que vuelve a la embajada Y me gusta ir a pie A ver, ¿hay algo más que puedo hacer? Caza eléctrica, informa al embajador Vamos a informarlo Todavía no hemos alcanzado el nivel 2 Aquí va a costar subir de nivel ¿Este quién es? ¿Este qué le pasa? La bebida no la hemos preparado Ahora con el contramanete del cuartel De la guardia de la moneda No sé ¿Pero por qué me ha cambiado? Tengo que ir a ver Aquí hay otra cosita Vamos a coger todo lo que No sé si esto ve Es que Llevamos 117 kilos No podemos ir tampoco con tantas cosas Al final Tendremos que tirar cosas Ya lo veréis Pero estoy cogiendo todo Pero Al final tendremos que dejarlo ¿Este se viene conmigo? ¿Está conmigo? Sí La experiencia me la dan Cuando acabo misión Que yo quito desde el medio Aquí vamos a hablar con este A ver que nos dice Contar la verdad O mentirle ¿Qué hacemos, tío? Pues le contaremos la verdad Va a decir que no le interesa Pero va Después de escuchar el caso Que hicieron para ellos Decidí que les dejara ¿Qué estás diciendo? Ellos me convirtieron Que tus acusaciones Tienen nada que ver Con el heresy Y que su único crimen Estaba descubrir Históricas Dejadas por Telenia Y tú daste Credence A las mentes Preféradas Por estos Blasphemers Sinos Tus históricos Absor�os Nothing but Nonsens Fabricated To undermine The foundations Of Telenia A simple act To apropar Satch Horus Proves The fact снова Cuando se Preside Cuk I fear That Your youth And Kind Heart Has blinded You De Sade That Is E A I Was Expectant Vale, me ha quitado reputación Porque te den por culo Bueno Bueno, no subí a nivel Atributos, habilidades Anda, atributos A ver, habilidades ¿Esto qué es? Armas pesadas de una mano Armas blancas de una mano Acero afilado Las armas blancas de una mano infligen más daño Vale Claro Muy bien, cojonudo Podemos ponernos la espada esa Guantes bio reforzados Pero estos guantes son verdes Estos son grises Estos son más buenos A ver si podemos usar esto Nada, agilidad más uno No me deja, tío A ver, coño ¿Por qué no puedo poner? Bueno, no me deja poner sable, ¿no? Este, ¿no? Espadín, nada Agilidad más uno Y sable No puedo Siguiente punto Puntos gastados Uno Siguiente punto Nivel cuatro Bueno, ¿vale? Todavía no puse a hacer sable A ver La, 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 la La tenemos que ir Para adelante Y para la izquierda Bueno, nos están mandando Un montón de tareas Antes de ir, ¿no? Me parece Todavía no tengo yo aquí Para dar las pocinas A esta gente Vale, vale Que tú digas Aquí tú de en medio Que me he adelantado tus cartas Para acá hay que ir Aquí Ah, mira, escala Que guay A no ser es antiguo Esta es mi escala Buen salto Como el de la película Buen salto Venga, anda Bueno, vamos a tener que Dejando esto ya Porque se me hace tarde Se me está haciendo tarde ya Bueno, me está gustando el juego Y para arriba Y para abajo En Grifo Las misiones Se pueden Suelen poder Comprar De varias formas El saldador Dispone de nuestros recursos La astucia La persuasión La intuición Y la corrupción Y la fabricación De los hitos En el taller Se van a tener Para cumplir Los objetivos Vamos a hablar Con el tabanero A ver que quiere Bueno, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de daño estamos haciendo exactamente? Una gran parte de mi furniture fue rompida en un fuego Me puso un poco ahí Déjame mirar Quizás pueda ser reparado Si pudieras arreglarlo Yo seré obligado Si no, no me interpare Vale Compenso al tabernero Repagar los daños Causado Me va a compensarlo Para cubrir tus gastos Excelente Honestos libros Hacen honest precios Tu cousin Es un malo O un malo Un malo Un malo Un malo Verso Umeh Un malo Es que claro, podríamos reparar los muebles. Podríamos aprender a construir y hacer cosas, pero yo puedo aquí hacer algo. Aquí, de luego, no. Reparados los daños causados. Tacos metálicos, 2 de 4. Vale. Descubro dónde encontrar Constantine. Y el tío se ha quedado allí, mira, se ha quedado allí bugueado. Ahora viene, venga, hombre. Vamos a coger lo que hay aquí. Presiona el sangre de dragón, borraja, va. Pasión de salud mayor, dice, a ver. Oh, y ahora cómo paso para allá. No puedo, ¿eh? Buen barco. No puedo. Las nubes no se mueven. Quita, chiquillo. Por aquí no podemos pasar. No. Ok. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que dar un pequeño rodeo ¡Suscríbete! Por aquí Ah ya que había aquí algo que me ha ido muy rápido I'm a ship to bear A vulture of a tave master was right It is Constantine's voice, it's coming from the floor above Sounds as if he was locked up Then I ever feel an air aspect of comfort Be careful The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it Negotiation may be the solution As you say, this word of brutes won't speed on insulin What a waste Vale, vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Cómo podemos entrar ahí? Por aquí, desde luego, no. Tampoco. Oh, pues tampoco puedo entrar aquí, ¿no? ¿Dónde se entra, tío? Por aquí. ¿Qué va, tío? ¿Y cómo se entra aquí, tío? A ver. La gran salida. Libera a Constantin, tío, pero... Pero, ¿cómo entro yo ahí? Coño, pues no sé cómo... ¿Cómo se entra aquí, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! ¿Vale? Por aquí, que barbaridad, tío. Vale, no tengo el nivel. Vale, coño, y si no puedo, ¿cómo lo abro, tío? ¿Cómo? Nivel 1 de ciencia y trampa de daño elemental. Pues macho, cuando tenemos que ir de aquí, no podemos abrir, ¿no? Pues a tomar por saco. Tenemos que poner otra misión. Por ejemplo... Buscar al tipo este. Al grumete, pero bueno. Aquí nos manda unas cuantas tareas antes de irnos, ¿eh? En el barco. Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Juego que está bastante interesante. Juego de rol, de rol, donde podemos mejorar el equipo. A ver. Vale, a ver si por aquí podemos entrar. Vamos a salvar el primo por aquí. Al final hemos entrado. Como digo, parece que está interesante. Podemos mejorar personajes. Podemos cambiar armas. Típico juego de rol, ¿vale? El combate no está mal. Llave. Me ha cogido una llave. Vamos a ver si salgo mal el primo. Espérate. El primo... A ver. Libera Constantín. ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? Llave de la celda de Constantín. Aquí no hay que buscar mucho. Te indica dónde que coge las cosillas, ¿vale? Como otro juego que tienes que partirte la cabeza. A ver. Vale. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Voy a forzar la cerradura, ¿por qué? Porque me da la experiencia, digo yo. ¡No, no, 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 no! Vale. Y se asoció a Constantín desde la pantalla del inventario y equipa Constantín con su atuendo, un jugón bordado viejo. Vale. Me paga mi gravedad. Vale. Pero bueno, mientras no me detecten a mí, no detectan a ellos, ¿vale? Bueno, sí, es muy básico, ¿vale? Pero bueno, a mí me da igual. Está bien. ¿Qué, venimos? No. ¿Y el otro dónde está? Ahí viene, venga, vámonos. Bueno, de momento el juego, ya digo, está bonito, ¿eh? Me gusta la época y está bien. Ahora que tenemos que hacer. La gran salida. No, antes de hacer las misiones secundarias, ¿vale? A ver si tenemos el gotín. Pocinas que tengo yo aquí, necesito 10, ¿vale? Pocinas de salud mayor, 2. Pocinas de salud, 5. Todavía no tengo... A ver, ¿puedo mejorar el equipo de esta mujer? No, no tengo más nada. Bueno, pues yo creo que...